Y tenemos que hablar de los Joao, porque sí, hace mucho no hablamos de ellos y creo que es momento de actualizar un poquito qué es lo que está pasando con ellos, cuáles son mis sensaciones, qué creo que va a pasar, qué debería de pasar con Cancelo, con Joao Félix, es la misma situación, es diferente situación, tenemos que platicarlo. Bueno, de Joao Félix ya hemos platicado muchísimas veces, yo la verdad es que siempre he dicho que prefiero darle oportunidad a Ansu Fati antes que Joao Félix, pero bueno, las últimas noticias nos dicen que el Barça estaría pensando en vender a Ansu Fati y veremos qué pasa con Joao Cancelo, digo, perdón, con Joao Félix. Entonces, bueno, a ver, en mis primeros videos yo decía, a ver, yo no quiero a Joao Félix y prefiero quedarme con Ansu Fati, me parece que es el jugador que hay que apostar por él, es el jugador que todo el mundo deseamos que sea culé, que venga al Barça, que se quede con nosotros. Pero bueno, las últimas informaciones dicen que no es así, las últimas informaciones dicen que se va a ir Ansu Fati, que no cuenta para el Barça y se tiene que buscar una salida, o el Barça va a buscarle una salida. Veremos al final qué equipo lo quiere, veremos al final cuál es alguna buena liga, por ahí a lo mejor la liga holandesa podría generar confianza, podría gustarle bastante, me imagino en un PSV, un mismo Ajax que también está buscando a Xavi Hernández. Entonces, a lo mejor buscar algo por ahí. La verdad es que yo estuve triste cuando leí esa noticia porque yo pensaba y todavía creía que Ansu Fati podía venir y podía triunfar en el Barça. Y lo sigo pensando, yo creo que Ansu todavía tiene nivel y tiene fútbol para poder triunfar en el Barça. Pero bueno, si Xavi Hernández y Laporta, si los directivos dicen que no funciona y hay que venderlo, pues habrá que venderlo. ¿A dónde? Bueno, pues como les decía antes, yo creo que lo mejor es a lo mejor un Ajax, algún equipo en Holanda, creo que ahí Ansu podría brillar muy bien. Y ojalá que en un futuro el Barça se pueda guardar alguna ficha o alguna cláusula que si el Barça lo quiere de regreso lo puede comprar por una cifra bastante o más inferior a lo que sería en su momento. Pero bueno, eso ya sería negociar con Ansu Fati y en un futuro platicaremos de eso. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? Si le abre la puerta a Joe Félix, yo estaría dispuesto a tener a Joe Félix en el Barça. Y por más que no tengamos a Ansu Fati, yo con el tema de Joe Félix lo tengo bastante claro. Bueno, sus números esta temporada son de 10 goles y 6 asistencias. Y la verdad es que no me parece que deberíamos de quedárnoslo. Para mí, yo inclusive preferiría darle más minutos a un Ferran Torres, a un Rafinha, inclusive poner a Vito Roque en esa posición antes de apostar por un Joe Félix. Porque al final ¿qué es lo que está pasando? Que sí, oye, por más que te lo puedan dar a préstamo y luego una opción de compra de 20 o 30 millones, para mí no es el lugar. Inclusive preferiría apostar por algún canterano que tenga el Barça antes que por Joe Félix. Yo creo que el Barça debería de ahorrarse el salario que le paga a ese tipo de jugadores y mejor invertirlo en otra cosa. Prefiero no pagarle 4 millones a Joe Félix, que creo que es lo que se le paga actualmente, y mejor poner y mejor traer otro tipo de futbolistas. Yo creo que es el camino que tiene que seguir el Barça. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Eso de estar poniendo y eso de estar invirtiendo de, oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a traer a Joe Félix y ahora vamos a traer a tal jugador. Y ahora a tal jugador no me parece que sea la razón o lo que tenga que hacer el Barça. El Barça tiene que hacer otro tipo de movimientos. Eso para mí no me convence y nunca me va a convencer. Eso de traer a Joe Félix por quedártelo y pagarle el salario y hacerle el favor al Atlético de Madrid, especialmente al Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid cuando nos ha hecho un favor, cuando nos ha ayudado en algo, nunca en la vida. Si lo único que ha hecho el Atlético de Madrid es perjudicarnos, es sacarnos lo peor de nosotros. Entonces yo lo tengo bastante claro con el tema del Atlético de Madrid y del Barça. Ahí hay que ir a por ellos. Nosotros lo que tenemos que concentrarnos es en nosotros mismos y estar pensando en cómo podemos solucionar el problema. Pero eso de estar viendo de, no, ¿sabes qué? A ver cómo lo hacemos para poder traer a Joe Félix. No me parece que es el momento, no me parece que es lo que tenga que hacer el Barça. Y para mí el Barça lo que debería hacer es empezar a buscar otras posiciones. Y la verdad es que no ficharía a Joe Félix y yo lo que haría es hablar con el Atlético de Madrid. Decirle, oye, ¿sabes qué? Que te vaya muy bien con Joe Félix. Y ya, que sea problema de Joe Félix y del Atlético de Madrid. ¿Pero por qué demonios nosotros los tenemos que ayudar? Es la duda que me queda. O sea, porque al final, ¿cuándo nos han ayudado ellos? Con el tema de Luis Suárez no nos quisieron pagar con nada. El tema de Antoine Griezmann, nos trataron de ver la cara y de hecho nos la acabaron viendo porque les acabamos prácticamente regalando a Griezmann de regreso. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Oye, que a Laporta le gusta mucho Joe Félix. Bueno, ya está. ¿Y Laporta vio esta temporada de Joe Félix? Que sí, que empezó muy bien y tuvo partidos muy buenos. Pero de ahí a luego decir, no, si hay que quedarnos a Joe Félix, para mí hay un mundo de diferencia. Y especialmente por el salario que se le paga. Que si no se le pagara nada, bueno, por ahí lo podría llegar a entender. Pero por lo que se le paga, por supuesto que no. Y el Barça no se debería de quedar con Joe Félix. Yo lo tengo, no claro, lo tengo clarísimo. Entonces, en el tema de Joe Félix, yo espero que con eso quede bastante cerrado y bastante solucionado. Que Joe Félix se quede en su equipo. Que Joe Félix se quede en Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid vea cómo le hace para solucionar sus problemas. Ahora, vámonos con la defensa. Porque sí, también tenemos que hablar de Cancelo. Y es que si le hubiéramos preguntado seguramente a la mayoría de los culés, incluyéndome a mí, antes de los partidos contra el PSG y contra el Real Madrid, seguramente todos o la gran mayoría hubiéramos dicho, no, 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 Cancelo, que se quede y hay que pagar esa ficha por Cancelo. De hecho, yo antes decía, ¿sabes qué? Hay que pagar y hay que agarrar todo el dinero del mundo por el pivote defensivo. Y ya luego el segundo fichaje prioritario tiene que ser Joe Cancelo. Pero ya luego te pones a pensar y el rendimiento. Y sí, la verdad es que los dos goles contra el Atlético, digo, perdón, contra el PSG y contra el Real Madrid, penalizan mucho a Cancelo. Y es que si ahorita te pones a pensar, oye, a ver, ¿qué futbolistas queremos para el Barça? Y obviamente va a depender mucho también de los fichajes que pueda hacer el Barça. Pero de verdad, yo me pongo a pensar, como lateral izquierdo, ¿a quién tenemos? Tenemos que el titular debería ser Alejandro Valde la próxima temporada. Yo lo tengo muy claro. Alejandro Valde es un tipo que es muy bueno y tiene un rendimiento espectacular. Y a mí me gusta mucho. Y si al final Alejandro Valde baja su nivel, perfecto. Yo confiaría mucho más en Héctor Ford, que ya ha jugado partidos importantes la temporada pasada con el Barça. Y yo creo que esta puede ser una temporada bastante importante para él, que vuelve a tomar los galones del primer equipo y que vuelva a sentirse importante con el equipo. Yo lo tengo muy claro, la verdad. Ahí no habría de verdad ningún tipo de tema ni ningún tipo de duda. El Barça tiene que apostar en esa posición por Héctor Ford y que aposte también por Héctor Ford y con Alejandro Valde. Y luego si nos vamos con lateral derecho, bueno, ahí tenemos a Jules Koundé de lateral derecho y a lo mejor también podríamos apostar. Bueno, obviamente Héctor Ford también podría jugar en esa posición, pero si no, también tiene hasta un Sergi Roberto. Oye, y si quieres todavía más caso de emergencia, que se te lesionan muchísimos jugadores, también podrías probar con un Franky de Jong, por ejemplo, en esa posición. Que si hablábamos también que, oye, que Kimmich está jugando como lateral izquierdo o como lateral derecho más bien del Bayern Múnich, bueno, pues yo creo que Franky de Jong, obviamente que no sería su posición ideal, pero yo creo que también te puede ayudar muchísimo en esa posición. O inclusive Ronald Araujo, que también ha jugado de lateral derecho. Entonces, yo creo que no es necesario pagarle 20, 30 millones de euros al Manchester City y más bien esos 20, 30 millones los podríamos usar para fichar a un extremo por izquierda bastante interesante. Yo creo que es lo que tiene que hacer el Barça. Oye, a Cancelo y a Joao Félix, a los dos Joao, creo que nos ayudaron mucho esta temporada. Creo que esta temporada han sido futbolistas que han marcado la diferencia, que nos han ayudado en momentos concretos, pero creo que no han sido lo suficientemente buenos como para poderse quedar en el Barça. Y hay que dar las gracias, que los dos son culés, que los dos cada vez que se festejaban se besaban en el escudo y de verdad hay que darle gracias a esto. Pero yo creo que ahí tiene que hablar Laporta, tiene que hablar y sentarse con los dos y decirles, ¿sabes qué? Si el Barça estuviera en otra situación económica, a lo mejor no tendríamos problema en gastar ese dinero por ustedes. Pero es que la situación económica es la que es y cada centavo lo tenemos que cuidar muchísimo. Y no podemos, y no estamos ahorita para fichar y para gastar ¿qué les gusta que nos cueste entre los dos? ¿50, 60, 70 millones de euros? No estamos para gastar 70 millones de euros por ustedes dos. Que son muy buenos futbolistas, pero no nos acaban de llenar y no nos acaban de ser suficientemente superiores a lo que tenemos actualmente en plantilla y por eso no lo podemos fichar. Pero bueno gente, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen que acaba pasando con el futuro de estos dos? Tanto de Joao Félix como de Joao Cancelo. Déjenme en los comentarios y si quieren ver el próximo video, también vayan a verlo porque está muy bueno.